Buenos días a todos. Bienvenidos a este seminario que va a tener presencia en el día de hoy, perdón, que hemos querido llamar Estrategias para la rehabilitación acústica y energética. En el día de hoy nos va a acompañar José Vicente Fernández por parte de Trocelén, haciendo su ponencia relativa a soluciones acústicas en edificación. Y en segundo lugar, Adolfo Somolinos, por parte de Placo, habiendo un pequeño cambio de programa, va a hacer un caso práctico de una rehabilitación que llevaron a cabo. Y por último, yo misma haré un ejemplo práctico con el programa de estudio de rehabilitación energética de edificios. Además, daré unas breves pinceladas de cómo introducir productos del fabricante que nos acompaña, Trocelén, como soluciones acústicas para la justificación del DBHR. Me gustaría preguntaros antes de continuar, si me podéis confirmar por el panel de preguntas que se escucha. También deciros que a lo largo de esta hora que tenemos programada podéis realizar consultas también a través de ese panel de preguntas que resolveremos al final de la jornada si nos da tiempo. Y si no, se las remitiré a los fabricantes para que puedan resolvérselas. También comentar que el seminario se va a estar grabando y podéis consultarlo en el canal de CIPI Ingenieros de YouTube. Como se puede, por ejemplo, está el de la semana pasada, también estrategia para la rehabilitación energética con otros dos fabricantes, etc. Sin más, me gustaría presentar a José Vicente Fernández, al que le voy a pasar los mandos en este momento. Buenos días, José Vicente. Buenos días. Yo te escucho perfectamente. Te habrá salido el mensajito de mostrar mi pantalla. Cuando quieras, le das a aceptar y puedes comenzar con tu ponencia. Perfecto, perfecto. De acuerdo, aquí lo vemos todo. Cuando quieras. Muy bien. Buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada online organizada por CIPI, a la que agradezco sumamente su invitación para participar en la misma. Mi nombre es José Vicente Fernández y soy ingeniero de aplicación, responsable del producto en el sector de aislamiento, en el grupo Trocelen, Trocelen Ibérica. Y antes de empezar a ofrecerles, tanto para hora nueva como de rehabilitación, las soluciones que podemos aportar, me gustaría dar unas pinceladas sobre quiénes somos y qué hacemos, indicarles que Trocelen es un grupo multinacional con capacidad de diseñar, desarrollar y producir diferentes soluciones basadas en espumas de polietileno reticulado de celda cerrada, en diferentes sectores de aplicación. Tenemos una amplia y prolongada experiencia en el mundo de la acústica en construcción, desde que a los finales de los 80 desarrollamos nuestras primeras láminas para aislamiento acústico a ruido de impacto. En España, nuestro centro de producción se encuentra en Alcalá de Henares, en Madrid, desde donde diseñamos, producimos y suministramos nuestros productos. Y damos a las diferentes áreas de negocio y geográficas que abarcamos, que van desde aplicaciones en deporte y ocio, aquí tenemos algunos ejemplos prácticos de cosas que seguramente estáis habituados a ver en vuestra vida diaria. Aplicaciones en calazado, como plantillas, en industria, como fenders portuarios o tatamings para la práctica de deportes de artes marciales. Y en otros sectores, como automoción, se pueden realizar con nuestros productos piezas termoconformadas en el interior del vehículo, como conducta, calificación y refrigeración. En obra civil y residencial, que es un poco más el motivo de esta jornada y de esta charla, tenemos aplicaciones en impermeabilización de túneles, por ejemplo, o en aislamiento térmico de conductos de aire acondicionado y aislamiento acústico a ruido aéreo y ruido de impactos en edificación, con materiales underlays, con materiales láminas anti-impacto, que veremos un poquito más adelante. Antes de pasar a desarrollar los productos y soluciones acústicas nuestras de Troxelen, también me gustaría incidir en las diferentes propiedades que tiene el material, que lo hacen adecuado para estas aplicaciones, como Luis ahí, su excelente comportamiento acústico a ruido de impacto, que aportamos una elevada resistencia mecánica en los materiales, que nos permiten prolongar su vida y sus características acústicas con el tiempo. No hay una absorción de agua por parte del material, tiene una estructura celular cerrada, por tanto, no hay absorción de agua y tiene una muy baja permeabilidad a vapor de agua. Podemos tener productos con una excelente resistencia térmica, debido al bajo valor de landra, de conductividad térmica, tenemos un buen envejecimiento con el tiempo, manteniendo las propiedades, el material no se deteriora, tenemos también un buen comportamiento al fuego, en casos necesarios podemos aditivar a los productos con retardantes de llama, de tal manera que podemos llegar a cumplir clasificaciones de Euroclases, BS1 de 0, como es el caso de los conductos de aire acondicionado o las láminas de intermedicación de túnel. Y nada más, indicaros en estas propiedades que el producto no utilizamos compuestos órganos clorados, su fabricación, no aportamos, no tenemos fibras y no contribuimos al crecimiento de hongos en las aplicaciones en las que estamos. Vamos a ir revisando las diferentes soluciones trocelan de acuerdo al esquema que veis a continuación, viendo qué nos pide la normativa, qué proponemos para esa exigencia, con algunas indicaciones de instalación de la solución correspondiente y algún ejemplo donde se ha optado por dicha solución. A continuación vamos a ver esquemáticamente cuál es el marco normativo, que no es ni más ni menos que el documento básico de protección interruido, del código técnico, y sabemos que hay unas exigencias básicas en cuanto al diseñamiento a ruido aéreo y ruido de impacto, los tiempos de re-revolución y los ruidos de vibraciones. Que tenemos básicamente dos herramientas, también aportadas por el propio DBHR, para diseñar y dimensionar la solución necesaria y cumplir con las exigencias básicas que vamos a necesitar verificando su cumplimiento al final con mediciones y sitio. Estas dos opciones que os decimos son la opción simplificada, el código técnico, que básicamente es una, ya conocéis, porque llevamos también ya 6, 7, 8 años manejando este documento, se basa en tablas y en función de los pesos de los forjados, en caso de aislamiento acústico o ruido de impactos, pues se necesita un aporte de un suelo flotante con una reducción determinada de reducción de ruido de impacto. O bien la opción general que se puede hacer mediante programas, como en el caso de los programas de nuestros ángeles, y bueno, vamos a ir a la primera de las soluciones que vamos a comentar, que es la que se realiza interponiendo un material elástico, nuestra espuma de poléterio no reticulado, es la cerrada entre el forjado y el requesido. Sabemos que tenemos las exigencias de los niveles globales de presión sonora, de estandarizada, de ruido de impactos dados en la tabla, que han de ser inferiores a 65 decibelios y a 60 decibelios, en función de si el recinto emisor es otra unidad de uso o zona común o recinto habitable, o si el recinto emisor es de instalaciones o actividad. ¿De acuerdo? Y en función del tipo de forjado y de su peso, como lo que hemos comentado anteriormente, debemos implementar una solución con suelo flotante que nos aporte unos valores determinados de reducción acústica tanto del ruido aéreo como al ruido de impactos. En esta imagen podéis ver el esquema de un suelo flotante formado por el material elástico, el recrecido y el solado final, implementando la solución con las terminaciones correspondientes que veremos con más detalles después de la parte de instalación. Un punto muy importante también en el diseño indipensinado es exigir al fabricante los valores del material relativos a su... Son valores inherentes al producto, no son valores de la... Debemos declarar y aportar como son la clase de compresibilidad y la rigidez dinámica. La clase de compresibilidad está ni más ni menos relacionada con la resistencia mecánica que tiene el producto a la compresión y por tanto también a tener una vida más larga en el edificio. Y la rigidez dinámica está relacionada con el comportamiento del material en cuanto a aislamiento a ruido de impactos. Está relacionada con el efecto muelle que tiene el producto. Aquí podéis ver un ejemplo de nuestras fichas técnicas donde aportamos, además de los valores de reducción de ruido de impacto o de reducción de ruido aéreo que necesita el proyectista para hacer su proyecto y ver qué tipo de material puede implementar en la solución constructiva en función de la exigencia de BHR. También veis que declaramos y aportamos nuestros valores de rigidez dinámica y de compresibilidad del producto. Estas fichas técnicas las he podido descargar en cualquier caso desde el generador de precios de CITE que están incorporadas. Aquí tenéis un resumen de las características del material con unos valores muy buenos de aislamiento a ruido de impacto. Yo añadiría, además, con el mínimo espesor posible. Para que tengáis una idea, trabajamos espesores desde entre 3 milímetros de espesor hasta 13 milímetros de espesor. Estos 13 milímetros de espesor y con las nuevas exigencias del DBHE, la parte técnica que entró en vigor en el 2013, que exige, además, a los forjados un aislamiento térmico para evitar el robo de calor entre viviendas, hemos desarrollado o desarrollamos en su momento un producto que con solo 13 milímetros de espesor permite cumplir las exigencias con toda tipología de forjado y en todas las zonas geográficas. Esto es muy importante por lo que os voy a comentar a continuación con las ventajas que nosotros vemos. 13 milímetros de espesor de material, de aislamiento acústico y aislamiento térmico entre forjado y revertido, que nos puede permitir reducir la altura del edificio a las plantas, lógicamente, podemos disminuir el espesor final del forjado, reduciendo también el consumo de materiales de fachada, de brillo y, por supuesto, al final, también el ahorro en aislamiento en fachada y en particiones verticales al hacer una envolvente más pequeña. del edificio. Aquí tenéis algunos ejemplos de las ventajas que vemos. El producto es un producto que nos va a dar unas ventajas en el usuario final, porque podemos conseguir pisos más económicos, como os he comentado, al tener que utilizar menos cantidad de materiales y en el instalador, sobre todo, también facilitando la instalación en tiempos y reduciendo el riesgo de crear puentes acústicos. ¿Por qué digo esto? Porque el material se presenta en formato rollo, en dos metros de ancho y en 40 metros de longitud. ¿Esto qué nos permite? Pues tener un menor número de juntas en el proceso de instalación que van a redundar en tener menos riesgo de crear puentes acústicos a través de esas juntas que, lógicamente, luego veremos en el proceso de instalación, han de quedar selladas para evitar que se creen contactos rígidos al secarse el mortero y que pueda haber atravesado esa junta y hacer contacto con el forzado. Me permito hacer aquí un paréntesis para comentaros que desde AECOR, tanto Placo, Adolfo y nosotros, Trocelem, hemos estado trabajando y hemos editado una guía para rehabilitación acústica de edificios donde se contemplarán diferentes soluciones para hacer una rehabilitación literal, parcial, acústica de los edificios. Entre ellas, se encuentra la de la espuma de posicionamiento articulado para hacer con garantías este tipo de actuaciones de rehabilitación. Podéis descargaros en varios links esta guía, ahí os he puesto uno de ellos, pero bueno, hay en varios sitios donde podéis tener acceso a la misma. Y ya vamos a darnos unas indicaciones básicas relativas a la instalación de material lámina anti-impacto entre el forjado y recrecido. Hay que evitar, sobre todo, crear esas unidades rígidas que os he comentado antes entre el corto y el forjado, pues si no, el aislamiento a ruido de impacto será totalmente inefectivo. A través de pequeñas puentes acústicos, vamos a crear puentes acústicos, aunque sea muy pequeña la zona en la cual está en contacto, pero a nivel acústico se va a transmitir mucho ruido a través de ello. Entonces, hay que tener mucha precaución en la instalación. Se pueden utilizar accesorios para evitar esto, las bandas de unión para abrir las láminas con otras o las bandas perimetrales para solidarizar el recrecido de la división vertical. Bueno, básicamente, ahí en el esquema veis un poco la instalación común, cómo se realiza. Y aquí os paso a poner algunos detalles de la instalación. Como os he indicado, el rollo de material es de dos metros de ancho, minimizamos mucho las uniones entre láminas y disminuimos el riesgo de crear esos puentes acústicos que os he comentado anteriormente. Aquí tenéis algunos otros detalles de la instalación, protección de bajantes y elementos verticales que también hay que tener mucho cuidado a la hora de slag logs para evitar crear una unión rígida entre el salajante o ese pilar con el forjado. Y otros detalles de instalación, como veis, la desolación con banda perimetral y el detalle de la unión entre láminas y algo muy importante en el que no hay que cubrir el material con otro producto aislante cuando vertimos el mortero puesto que es un material impermeable, como os he dicho al inicio de la presentación, con lo cual los tiempos de ejecución también los mejoramos. No tenemos que poner ninguna lámina plástica encima para evitar que el mortero pueda atravesar el producto ya que el producto en sí mismo es impermeable. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos donde hemos utilizado este material como este edificio residencial en Alcalá de Henares realizado por Cano y Escario Arquitectos. La escuela del Sencans en Barcelona cuyo diseño ha recibido este año un premio FAT de arquitectura. Aquí se ha utilizado un producto en 10 milímetros de espesor con aislamiento acústico a ruido de impactos o bien un ejemplo de este hotel de lujo en Barcelona que ha sido una rehabilitación integral de un edificio histórico en el centro de Barcelona donde se ha estado utilizando un producto de 5 milímetros de espesor con aislamiento acústico a ruido de impacto de 21 decibeles. Y vamos a pasar a vamos a ver cómo estoy y cómo vamos de tiempo no sé si creo que vamos bien vamos a desarrollar ahora una solución muy adecuada para rehabilitación como es que nos permite no incrementar demasiado la altura del suelo flotante al no tener que incorporar mortero y es una solución directa de lámina de polietileno reticulado encima del forjado o solado asistente colocando encima una tarima flotante o suelo laminado que veis un poquito lo mismo de antes y aquí veis un esquema de la solución constructiva la lámina es importante destacar que el factor puede llegar a proporcionarnos una reducción de ruido de impactos de 23 aquí tenéis un ejemplo de 21 decibelios con un valor de dran sound que es el ruido efecto tambor que lo vimos en el propio edificio de ese l20 es muy importante como os he comentado antes disponer de los valores de los materiales los valores de compresividad y rigidez dinámica y lo mismo anterior que os mostré anteriormente un ejemplo de ficha técnica con el gráfico de comportamiento acústico de la solución constructiva que ha de realizarse siempre con laboratorios acreditados en AC para tener una garantía de que el resultado que ofrecemos los fabricantes es adecuado como recomendamos y se recomienda que este tipo de certificado lo adicen los acreditados aquí veis un resumen de las propiedades del material como os he comentado anteriormente e indicaros también que en este caso la mina en 3 mililitros de espesor es compatible con sistemas de calificación por suelo radiante ya que tenemos una baja resistencia térmica en el producto lo mismo de antes un esquema de la solución incorporada en la guía de rehabilitación acústica de edificios de E-Core y unas indicaciones de instalación que básicamente son muy sencillas hay que en este caso hay que tener una correcta unión entre las láminas para mantener la impermeabilidad la impermeabilidad de la instalación por lo que el material lo incorporamos con un solape de fil de polietileno de 8 centímetros que nos permite mantener la barrera de vapor del sistema y que luego podemos sellar con cinta de aluminio que nos va a permitir también disipar las cargas electrostáticas que pueden acumularse por la naturaleza del propio sistema constructivo no deja de ser un material plástico que no conduce la electricidad entonces el aluminio nos permite nos ayuda para aulas para centros donde hay ordenadores nos permite descargar electrostráticamente el sistema y aportamos algunos ejemplos de uso de material en obra como este edificio de Lujo en Madrid donde el material que se escogió también en 3 milímetros de espesor también por ser apto para su uso en calefacción por suelo radiante o en esta obra de rehabilitación integral en un hotel en el centro de Barcelona donde había problemas de altura interior de los cientos de las habitaciones del hotel para poder resolver esto pues se pensó en una solución 3 milímetros de lámina antiimpacto de Underlay y un suelo laminado de 7-8 milímetros de espesor y ahora me gustaría bueno no parece que voy un poquito mal de tiempo vamos a dar un recaso rápido a nuestras soluciones de aislamiento acústico a ruido aéreo o lo mismo de antes aquí lo que se mide es la mejora del índice global de reducción acústica a ruido aéreo aquí tenéis un ejemplo de un complejo multicapa de lámina pesada y fieltro de estil reticlado combinando las propiedades de aislamiento acústico de los dos materiales como son la reflexión y absorción de la energía acústica incidente material que tiene una masa y que tiene que por masa refleja la energía acústica y tiene un fieltro textil reciclado pegado a la misma que nos permite absorber energía acústica incidente lo mismo de antes hay unos valores que los fabricantes debemos declarar que son la rígida dinámica del mismo del material y la resistividad al flujo del aire aquí tenéis la ficha técnica con los mismos datos de de aislamiento acústico río aéreo con las propiedades características de la solución constructiva con mejora del índice global de reducción acústica ponderado del terreno de 21,6 y aquí tenéis físicamente cómo es el producto y un ejemplo de la solución constructiva medida y el resultado obtenido en la misma lo mismo de antes tenéis el material de este tipo de solución también se incorpora en las soluciones de la guía de reorientación acústica de Acor y algunos detalles de la puesta en obra del mismo algunos ejemplos de su uso en obra y vamos a ver una combinación una solución que disponemos muy efectiva para reducir el ruido aéreo en bajantes que es nuestro producto Aplom 11 es un producto que es una combinación de tres materiales con propiedades en su conjunto que son antivibratorias y de aislamiento acústico al ruido aéreo combinando la espuma de polietimeno reticulado que va a hacer su función antivibratoria la lámina de plomo una lámina de plomo muy fina pero con una masa de 4 kilos metro cuadrado y una espuma de poliuretano de celda abierta que va a absorber la energía acústica incidente como antes hemos comentado veis aquí una ficha técnica del producto y un resumen de su aislamiento acústico a ruido aéreo en función en función del caudal que pasa a través de esa bajante aquí incide otra vez en la guía acústica de rehabilitación de edificios de AECOR donde se contempla también este tipo de soluciones y supuesta en obra recalcar que solamente es necesario incorporar el producto en los tramos horizontales y cambios de ritmo o de sección y en su encuentro con el forjado o en su paso por una divisoria vertical como en los anteriores productos pues os mostramos algunos ejemplos de su uso en obra reciente y nada más muchas gracias por vuestra atención y si tenéis cualquier consulta al final del seminario estaré encantado de poder la comentar con vosotros y si alguien necesita alguna visión en la parte derecha veis mi correo electrónico y estaré encantado de responder o de contaros nuestras ideas o nuestras consultas pertinentes muchas gracias y nada más muchísimas gracias José Vicente por tu presentación voy a ir recogiendo las preguntas que nos han ido llegando al panel de preguntas y al final del seminario me pongo otra vez en contacto contigo para ponerlas en común ¿de acuerdo? Perfecto gracias a ti bueno vamos a continuar con la presentación de de placo en este caso buenos días Adolfo muy buenos días Yasmín te voy a pasar los mandos te voy a convertir en presentador lo mismo que antes te saldrá el mensajito de mostrar mi pantalla y cuando quieras comienza tu tiempo perfecto pues muchísimas gracias en primer lugar agradecer tanto a María como a Yasmín la oportunidad de participar en este seminario sobre el tema de eficiencia energética presentarme en primer lugar soy Adolfo Somolinos director técnico de placo aunque en este caso hablo en representación de nuestra empresa matriz Sangobal Sangobal la presento brevemente sabéis que es una multinacional de origen francés cuyo principal objetivo y visión es el tema de fabricación de materiales de construcción con un claro enfoque en lo que nosotros llamamos el hábitat el hábitat y el confort decir simplemente o disculparme por el cambio en la presentación prevista tenía previsto una presentación teórica respecto del portfolio de soluciones de Sangobal sin embargo reflexionando el fin de semana pienso que al final el movimiento se demuestra andando y quería mostraros un ejemplo real de una rehabilitación parcial que hicimos en un instituto de enseñanza secundaria entre el año 2015 y 2016 en Torrebladones para ver qué qué lecciones hemos aprendido y qué datos hemos obtenido de esa rehabilitación simplemente indicar que es una colaboración o fue una colaboración público-privada junto con la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid y un consorcio amplio de empresas como veis en la pantalla en la parte derecha arriba entre ellas varias del grupo Sangoban como Iwacustic Placo Oisover y Climalit y el objetivo era un poco testar el potencial de fomento en la rehabilitación energética de centros educativos ¿Qué tres objetivos perseguimos fundamentalmente? Pues lo fundamental era por una parte mejorar las condiciones del confort de los alumnos y los profesores en ese instituto de enseñanza secundaria es decir analizar el potencial de ahorro energético y otras dos derivadas no menos importantes como era la investigación sobre deficiencia energética y una tercera labor pedagógica de compartir el conocimiento adquirido con los alumnos del instituto que fue yo creo una de las labores y las tareas más gratificantes sobre todo porque los alumnos realmente estaban encantados con sus nuevas aulas ¿Por qué centros educativos? Pues simplemente en la Comunidad de Madrid estamos hablando que hay más de 400 institutos de institutos secundarios es decir estamos hablando de un potencial de 200.000 alumnos alumnos que serán en un futuro los profesionales en los diferentes sectores ¿Por qué ahorro energético? No todo el mundo muchas veces se piensa en ahorro energético en una visión miope y se piensa solamente en un ahorro económico sin embargo nosotros a nivel de Sancomán estamos muy obsesionados con lo que llamamos confort confort que en segunda derivada al final también redunda en ahorro energético pero el confort acústico el confort técnico el confort visual y la calidad del área interior como cuatro pilares básicos a la hora realmente de mejorar las condiciones de los alumnos en estos centros educativos más que nada porque hay una cantidad en gente de investigaciones que hablan del impacto de las diferentes condiciones de confort en el rendimiento y en las prestaciones de la enseñanza en diferentes países y al final las conclusiones son todas comunes ¿Por qué confort acústico? Porque al final tanto el aislamiento acústico como el acondicionamiento acústico son claves en muchas ocasiones tanto el ruido de tráfico que pueda provocarse en un aula distorsiona la labor de aprendizaje o el famoso tiempo de reverberación acondicionamiento acústico al final para que os hagáis una idea un alumno que está en una fila sexta o séptima de una clase en un aula mal acondicionada tiene que dedicar un 50% más de esfuerzo realmente a aprender lo mismo que está en la primera fila con lo cual el tema del acondicionamiento acústico lo que se llama inteligibilidad de la palabra la capacidad de entenderse es clave en un aula lógicamente ¿Cómo podemos frenar o cómo podemos mejorar ese confort acústico? Pues sí mediante el aislamiento de la zona de fachadas tanto la parte opaca como la parte de huecos lo veremos un poco más adelante y luego mejorando los tiempos de reverberación con falsos excesos acústicos perforados que además de mejorar la estética permiten que la capacidad de entendimiento entre el profesorado y alumno mejor es sensible ¿Por qué confort técnico? Porque al final como nos puede pasar en nuestro día a día está demostrado que si realmente se mantienen unas condiciones óptimas de temperatura y de confort incluye en el rendimiento y en el grado de aprendizaje del alumno es decir dar clase a 16 grados desde luego estás más pendiente realmente de estar caliente o de abrigarte que de lo que te están mostrando por eso las temperaturas de confort y la humedad son claves para el tema de la enseñanza y luego por otra parte también lógico influye en el absentismo es decir la falta de asistencia sobre todo en épocas climatológicamente complicadas como puede ser el invierno ¿Cómo mejorar este confort térmico? Pues mediante el aislamiento mejorando la estanqueidad muchas veces también puede ser contraproducente por el tema de la tasa de ventilación y luego mejorando todo el tema de instalaciones en este ejemplo para ir un poco ligero me voy a centrar sobre todo en la parte térmica y acústica y voy a obviar un poco la parte de aire interior y la parte de iluminación el tema de confort visual al final exactamente igual hay diferentes estudios que demuestran que una iluminación natural o una buena iluminación al final influye de manera significativa y directa en lo que es el rendimiento y el aprendizaje del alumno tanto la iluminación natural a través de los huecos que tengan control solar o que estén bien diseñados en las diferentes orientaciones como también en la iluminación artificial la cantidad y la medida que al final permite los famosos looks que te dan un dato de cuál es realmente la luz que te llega a la hora del aprendizaje y calidad del aire interior al final es un parámetro al cual se le presta relativamente poca atención en España así que está mucho más desarrollado en otros países y está demostrado que las famosas aulas carcatas o el aire pesado pues al final influye en la situación de los alumnos tanto dolores de cabeza labrimeo etcétera etcétera y al final lo que se tiende realmente es a abrir las ventanas que va en contra también de la parte del confort térmico con lo cual el tema de la calidad del aire interior desde luego es un tema os presento un poco el caso este es uno de tantos institutos de enseñanza secundaria que se construyeron durante la fase o la época del baby boom estamos hablando del 86 para 1200 alumnos está situado en Torrelodones en Madrid dentro de Torrelodones en cuanto a condiciones de contorno no es una zona específicamente crítica no hay mucho tráfico por lo cual es algo que ayuda bastante a lo que es la enseñanza en el instituto y la construcción es convencional de la época una doble hoja de ladrillo probablemente al ser del 86 con uno o dos centímetros de alguna lana mineral o de alguno EPS unas ventanas de aluminio sin rotura de puerto térmico y vidrios sencillos y en algún caso existían dobles ventanas ¿qué decidimos hacer? al ser una intervención parcial lo que decidimos hacer era intentar coger aulas gemelas aulas gemelas en el sentido de intentar monitorizar a posteriori el comportamiento es los diferentes grados de confort entre aulas rehabilitadas y aulas sin rehabilitar entonces como podéis saber en el pequeño croquis lo que hicimos fue rehabilitar dos aulas una que daba orientación oeste y otra que daba orientación este y tener sus gemelas para poder comparar y monitorizar entre ambas actuaciones en la parte superior derecha veríais un poco el estado actual lo que tenían las aulas sin rehabilitar antes de empezar todo el proceso de instalación y monitorización veréis un poco la imagen del aula original y el aula de la rehabilitada y aparte de lo que es la estética que es evidente decidimos hacer una monitorización bastante clara en cuanto a temperatura humedad y óxido de carbono es decir calidad del interior termografías por descontado el tema de aislamiento acústico acondicionamiento acústico la iluminación y consumo energético para ver si realmente esa intervención parcial era suficiente o mejoraba el grado de confort de esos alumnos os cuento un poco brevemente la intervención que realizamos en la envolvente como no se podía atacar por el exterior y una intervención parcial lo que hicimos fue trasdosar con lana mineral y placa de hieso laminado dos de las aulas orientación este y orientación oeste al respecto del acondicionamiento interior lo que hicimos es instalar techos fonoabsorbentes tanto techos metálicos como techos de placa de hieso laminado en iluminación como ya he dicho que no me voy a centrar hubo una sustitución de luminarias y colocamos también sensores de iluminación y en calefacción también instalamos válvulas termostáticas y repartidores de consumo fue un poco la intervención que tuvo lugar y que se llevó a cabo entre 2015 y 2016 vamos a verlo un poco de una manera más gráfica lo que comentaba al respecto de la envolvente un trasdosado con lana mineral arena de isobel y placa de hieso laminado PA15 de placo veis un poco las distintas fases de la intervención desde la parte aula originada a la izquierda hasta la foto final que sería prácticamente ya finalizada en cuanto a la envolvente la parte de huecos lo que se hizo fue debido a que el marco también estaba en mal estado se cambió tanto la carpintería como el vidrio en el cual se colocó un vidrio de sangobel de sangobel climatic plus y lens al final el conjunto del sistema nos da una transmitancia bastante interesante de 1,5 controlando también el factor solar dependiendo de la orientación lógicamente de los huecos y mejorando por otra parte el aislamiento acústico y la permeabilidad o la estanquidad de los huecos en cuanto al tema de acondicionamiento acústico instalamos como veis en las imágenes aquí hemos de un típico techo guarnecido de los años 80 instalamos dos tipos de techos techos acústicos de lana mineral de un acústico y techos acústicos de placa y eso laminado o gictor son techos registrables y es un poco como quedaron finalmente en la calefacción a pesar de que realmente como veis los elementos de calefacción estaban bastante anticuados lo que hicimos fue colocar unas válvulas termostáticas y unos repartidores de consumo de tal manera que podíamos comparar entre la instalación de estos elementos en las aulas rehabilitadas y en las aulas no rehabilitadas perdón perdón que he ido demasiado rápido vale lo que comentaba este sería el aula antes de la intervención y la otra foto sería el aula después de la intervención ¿qué resultados hemos obtenido en confort acústico? pues en lo que sería el aislamiento a ruido acústico en fachadas partíamos de una situación original de 27 decibelios como comentaba al ser una zona rural o de campo el índice de ruido de día no es extremo pero al final lo que conseguimos fue pasar de 27 decibel de aislamiento de ruido tráfico a 40 decibelios es decir mejoramos con simplemente un trasdosado y lana mineral 13 decibelios respecto a la configuración original la exigencia del DBHR en este caso está entre 30 y 42 de BAs para aula dependiendo en este caso del índice de ruido día aquí veis en el gráfico de la derecha el aula original y las diferentes actuaciones que se han realizado y cómo influyen sobre el aislamiento a ruido de un fachada que al final influye en la capacidad de enseñanza del profesor hacia el alumnado es decir en el tema del rendimiento en definitiva en cuanto a acondicionamiento acústico lo que hicimos también fue medir en el aula sin rehabilitar y medir en las aulas que tenían instalado el falso techo a través de lo que se llama el índice RASTIC que es un índice que te mide la inteligibilidad la capacidad de entendimiento con dos soluciones con soluciones de aura acústic y soluciones de placo y al final las conclusiones las tenéis aquí en la derecha es que el acondicionamiento acústico del aula original era aceptable a pesar de que estábamos hablando como veremos a posteriori de torno a dos segundos de tiempo de revaloración y por la instalación de los techos o las sorbentes registrables pasa a ser una condición buena es decir pasamos de aceptable a buena simplemente cambiando lo que es en este caso los techos veis aquí un poco los ensayos partíamos de un tiempo de revaloración de dos segundos un tiempo excesivamente alto con lo cual al final en esos dos segundos cualquier ruido o sonido provocado por un alumno prácticamente evita que el mensaje del profesor llegue al alumnado con lo cual es una solución muy sencilla y muy rápida de montar veis un poco las gráficas en las cuales se mide el tiempo de reverberación en diferentes frecuencias en aulas sin rehabilitar y en aulas rehabilitadas en cuanto a confort térmico lo que hicimos fue monitorizar cada una de las aulas con sensores de temperatura de humedad y de dióxido de carbono y un sensor de temperatura exterior que es un poco ahí en los gráficos la disposición de los diferentes sensores que se utilizaron y una cosa muy interesante que yo creo que ayudó a leccionar y a sensibilizar realmente a un lado es que los propios alumnos a través de teléfonos smartphones o ordenador podrían monitorizar en tiempo real el confort térmico de sus aulas con lo cual teníamos la parte viral o la parte en la cual los alumnos podrían estar implicados en cuanto a confort térmico veis una gráfica de distribución del aula sin rehabilitar respecto al aula rehabilitada en diferentes fechas tenemos un periodo entre febrero y junio y lo que se ve sobre todo en Torlodones es una zona relativamente fría de la Sierra de Madrid que en los meses de febrero o marzo realmente el aula sin rehabilitar que está en color verde no se mantiene en unas condiciones de confort afectables sin embargo si la simple inclusión de un trasdosado simple ya digo que es una intervención parcial permite que haya una diferencia de temperatura de confort en torno a 3 grados centígrados entre un aula rehabilitada y un aula rehabilitada por lo cual redundamos en la calidad de la enseñanza también que se puede apreciar a grandes rasgos pues que al final el aula no rehabilitada cuando las temperaturas empiezan a subir cuando empieza el verano se calienta cuatro veces más rápido que el aula rehabilitada por lo cual lo que estamos haciendo es realmente volver a abrir las ventanas y incidir en el ruido de tráfico al final realmente las conclusiones para una simple intervención han sido más que interesantes bueno esto simplemente es comentar lo que comentaba al final hay una diferencia en torno a 3 grados centígrados entre aulas rehabilitadas y aulas sin rehabilitada en iluminación no voy a entrar al detalle si quiero comentar un pequeño un pequeño test que hicimos en situ muy casero para ver un poco el ahorro energético en calefacción al final un fin de semana sin alumnos sin ocupación lo que hicimos fue introducir radiadores en cada una de las aulas tanto las rehabilitadas como no las rehabilitadas y poner una temperatura de consigna de 22 grados centígrados esto acompañado de unos medidores de consumo lo que se hizo fue estudiar la curva de despecho de temperatura al apagar el sistema es decir nos da un grado o un valor de la eficiencia de cada una de las aulas es decir el gasto posible en calefacción y aquí lo que vemos en el gráfico es que al final el aula rehabilitada supera en 0,5 veces un 50% la velocidad de calentamiento del aula no rehabilitada con lo cual fijaos la cantidad de energía que en el ensayo en el estado original se estaba desperdiciando a través de los muros de fachada es decir estamos hablando de un 50% mayor de velocidad de calentamiento con los medidores de consumo hicimos también otro ratio otro cálculo que al final era el consumo entre el aula rehabilitada y el aula de estado original es un no es científico al 100% pero estamos teniendo que al final esos medidores de consumo lo que nos indican es que hay un 15% de ahorro entre el aula en el que se ha realizado la intervención y el aula en el que no se ha realizado la intervención como conclusiones simplemente se trataba un poco también de hacer una experiencia piloto que pueda impulsar a diferentes comunidades a incentivar el fomento de los colegios como comentaba a raíz del web se construyeron una cantidad de colegios o institutos de enseñanza secundaria ingente con la tipología y sistemas constructivos de los años 80 es decir prácticamente nulo aislamiento huecos bastante deficitarios normalmente una iluminación que deja mucho que desear y aunque el alcance de la intervención es reducido como habéis podido ver realmente se muestran datos más que interesantes es decir creo que es un parque y un potencial tremendo para el tema de la rehabilitación que respecto al confort acústico pues al final dar una clase en un aula que tiene un tiempo de revelación de dos segundos es realmente muy complicado tanto para el alumno como para el profesor que también el ruido de tráfico influye y con actuaciones que también mejora el confort térmico mejoramos el confort acústico de confort visual no voy a comentar mucho más pero bueno se cambiaron las luminarias y se hicieron mediciones y el reparto de la iluminación y el grado de iluminación aumentó considerablemente respecto al confort térmico que las aulas no rehabilitadas pues tienen problemas para mantenerse en zonas de confort tanto en verano como en invierno ¿vale? respecto al comportamiento energético que el cambio de luminaria simplemente redujo ya un 75% el consumo eléctrico y que la instalación de un simple traslado de fachadas y cambio de huecos redujo aproximadamente un 15% la demanda de calefacción bien es cierto que es una prueba sin ocupación respecto a la calidad del aire interior está claro que al final si mejoramos el aislamiento térmico de la fachada por otra parte estamos mejorando la estanquidad con lo cual un cambio importante que debíamos haber hecho para esta prueba piloto y que tendremos en cuenta para un futuro es el tema de la renovación de aire es decir instalar sistemas automáticos de renovación por ventilación porque si no al final los alumnos tienden a abrir las ventanas y todo realmente está unido del hígado y por mi parte nada más creo que me he adaptado bastante bien a los 20 minutos que comentábamos si podéis puedo atender a la consulta o dudas si no tenéis también mi correo electrónico en pantalla y estaré encantado de poder atenderos con cualquier comentario o sugerencia o duda que podáis muchas gracias muchísimas gracias a ti Adolfo gracias por ajustarte al tiempo voy a lo mismo que le he dicho a José Vicente voy a recoger las consultas y al final de la parte de mi ponencia las intentaremos ir respondiendo ¿de acuerdo? perfecto gracias a ti bueno buenos días soy Yasmín Lema Rey soy arquitecta técnica del departamento de desarrollo de SIPE y voy a ser la encargada de llevar a cabo la ponencia de SIPE hoy mismo nos centramos en el programa de estudio de rehabilitación energética y también en SIPECADMEP que es el programa que tenemos para justificar las exigencias del CTE en primer lugar voy a comenzar con el estudio de rehabilitación energética a ver un segundito a ver así vale el programa surge a raíz del Real Decreto 235 del 2013 del 5 de abril por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de edificios en el que bueno se establece que además de incluir un certificado energético debemos aportar un documento de recomendaciones para la mejora para edificios tanto de obra nueva como existentes vale además debemos llevar a cabo su evaluación económica y su estudio económico energético como vamos a ver en el programa de estudio de rehabilitación energética bueno en su pantalla principal el programa se divide en cinco menús tres en la parte izquierda el certificado energético análisis económico energético y sus listados y dos en la parte derecha que son los elementos constructivos y los patrones de sombra este primer apartado de certificado energético nos va a permitir desarrollar este certificado energético propiamente dicho pidiéndonos información del edificio y automáticamente enviaremos la información al motor de cálculo de C3X que debemos tener instalado de forma previa para calcular los resultados en el segundo apartado de análisis económico energético podemos analizar el ahorro energético y la viabilidad de este proyecto introduciendo información de la obra en concreto y de la ejecución de las medidas de mejora para obtener un cálculo del periodo de amortización y el presupuesto y por último podemos exportar estos listados bien del certificado energético para registrarlo o bien del estudio económico pudiendo presentarlo en las entidades bancarias para solicitar un préstamo voy a comenzar por la parte del certificado energético en este primer apartado de datos generales se despliega esta pantalla en el que introduciendo provincia y municipio nos permite buscar una calle en concreto bueno una referencia catastral que es algo que caracteriza al programa de Cipe que automatiza los procesos y no tenemos que hacer trabajo de más yéndonos a la web de catastro cogiendo la referencia catastral y trayéndonos la al programa en este caso voy a buscar las oficinas de las oficinas de Cipe se encuentran en Alicante también en Alicante como municipio a ver un segundito aquí están en la calle Eusebio Santere introduciendo simplemente Eusebio nos da la calle ponemos el número que es el 5 y nos da todos los inmuebles disponibles que se encuentran en esa dirección pues clicando en el que sea necesario se nos rellenaría todos los datos incluyendo la referencia catastral ¿vale? definimos a continuación el edificio introduciendo el año de construcción como tenemos aquí y la normativa vigente en ese momento para poder obtener los datos de transmitencias térmicas de las soluciones constructivas actualmente el programa está definido para edificación residencial pudiendo elegir entre tres tipologías diferentes en los que se deben elegir entre vivienda unifamiliar bloque de viviendas o vivienda en bloque además introducimos datos como puede ser la superficie útil la ventilación masa de particiones entre otros y añadir las diferentes imágenes como tenemos aquí y el plano de situación que queramos que aparezca en el certificado en el siguiente apartado que son agentes deberíamos definir los datos del cliente y los datos del técnico certificador en esta pantalla simplemente comentar que se pueden importar o exportar datos de una biblioteca necesitando también cumplimentar los datos solamente una vez que serían estos pequeños botoncillos que tenemos aquí que es importar o exportar los datos a una biblioteca ¿vale? en el siguiente paso que tenemos es que ir introduciendo los elementos de la envolvente térmica aquí en muros y particiones deberíamos ir añadiendo los distintos muros y particiones como dice su su nombre y se define su longitud para obtener la superficie como tenemos aquí longitud o altura diciéndole qué tipo de muro o particiones si es fachada medianera tabiquería muro de sótano introducimos una referencia que es el nombre que nos va a guiar a lo largo de nuestro proyecto y podríamos introducir su orientación y patrón de sombras si lo hubiese además tenemos que introducir la transmitancia térmica de ese cerramiento por un lado tenemos el método por defecto que se calcula por normativa en función del año de construcción simplificando introduciendo el dato o detallando que permite definir de forma sencilla un cerramiento por capas en este caso a modo de explicación rápida os diría cómo se debe introducir el cerramiento tenemos que introducir un tipo le daríamos aquí y habría dos formas o añadir una introducción manual una pared genérica sin justificación del CT o una pared por capas introduciendo aquí las capas y yéndonos a las bibliotecas disponibles que están conectadas con el programa por ejemplo la herramienta unificada líder calendar el líder o una normativa ISO 10456 por otro lado también podríamos conectar con el generador de precios que es la base que alimenta a todos los programas incluidos en la suite de Cipe ahora se cargará y con un un menú similar al que tenemos en CipeCADMEP de justificación de exigencias de CTE pues tendríamos que ir introduciendo esas soluciones constructivas por ejemplo una fachada caravista de dos hojas de fábrica le daríamos a este botoncito y se nos abriría la misma selección y la composición que tenemos en generador de precios pues diríamos las características de la hoja principal si hay o no revistimiento intermedio su aislante térmico si hay o no cámara de aire y la hoja interior esto a modo de explicación rápida en el caso de los forjados haríamos lo mismo definiríamos añadiríamos aquí con el más una nueva línea para ir definiendo elemento a elemento y aquí lo editaríamos diríamos el tipo solera en contacto con espacio no habitable o cubierta su referencia e introduciendo longitud o anchura daría su superficie o introducimos directamente la superficie si conocemos el dato por otro lado definimos en este caso cómo es el espacio no habitable que es colindante con ese forjado y también podríamos introducir la transmitancia térmica por los tres métodos que he explicado antes en el caso de los huecos haríamos lo mismo añadiríamos tendríamos una línea para cada una de las tipologías de huecos que hay en un mismo cerramiento por eso yo tengo ahora mismo huecos fachada sur de tipo 1 y huecos fachada sur tipo 2 por ejemplo definiríamos si es una carpintería con hueco acristalado o por otro lado un glucionario la referencia longitud altura la cantidad de huecos iguales la superficie y el porcentaje de marco a qué cerramiento está asociado aquí tendríamos los mismos que hemos definido antes le daríamos seleccionaríamos perdón la permeabilidad y la sortividad del marco e introduciríamos la transmitancia térmica por el método simplificado o detallado en el siguiente punto introduciríamos los puentes térmicos hay dos formas de añadirlos o por una biblioteca por defecto en función de la normativa que hemos elegido y con el asistente gráfico nos ayudaría a definir qué puentes térmicos hay en nuestro proyecto la transmitancia térmica la transmitancia longitudinal se nos rellenaría por defecto o la otra opción que es añadir una nueva línea poniendo aquí ejemplo de puente térmico cómo es ese tipo con una pequeña biblioteca y a qué cerramiento va asociado pues si es una caja de persiana pues el muro sur la transmitancia térmica lineal y la longitud vale voy a dejarlo como lo tenía antes y ahora iríamos a definir la instalación para definir una instalación es muy sencilla le damos a más introducimos el tipo de instalación que queremos definir el tipo de generador el tipo de combustible porcentaje cubierto de la demanda rendimiento estacional estimado conociéndolo con una aproximación y conocidos y conocemos directamente el dato del rendimiento medio estacional vale por otro lado ahora bueno a partir de aquí empezaríamos a introducir nuestras medidas de mejora hasta este punto hemos ido utilizando la base de datos de obra nueva del generador de precios a partir de aquí ya son soluciones de rehabilitación en este caso yo he introducido dos hipótesis que están compuestos por una serie de medidas de mejora para conocer después bueno o para estudiar su viabilidad económica y energética para introducir una nueva hipótesis le damos a más introducimos aquí el elemento que es susceptible de mejora pues por ejemplo el muro sur y aquí nos saldrían las soluciones que podemos emplear para mejorar esa fachada tendremos por ejemplo pues un sistema de fachada ventilada de placo que nos ha acompañado hoy vale esto sería una hipótesis con todas las medidas de mejora que hemos incorporado pues un sistema de fachada ventilada en las cuatro fachadas un sistema isover de aislamiento por el interior sobre el falso techo o incorporación de todos los cicatadores solares en la cubierta le daríamos a este botoncito nos saldría la ventana del generador de precios y aquí haríamos la selección de los parámetros que más nos conveniesen para nuestra solución en función de la tipología de la obra la hipótesis 1 tengo una hipótesis 2 y en el siguiente apartado simplemente comentar que es una documentación adicional que quiera aportar el técnico esto se puede editar y es un apartado donde podemos puntualizar aquello que veamos que sea más necesario simplemente esto y a partir de aquí en resumen de la certificación energética el programa va a empezar a conectar con C3X para calcular esa rehabilitación energética en nuestro caso tendremos tres certificaciones vale en primer lugar la saca la calificación del edificio existente o el que estamos el objeto de estudio por así decirlo y luego tendremos un certificado por cada una de las hipótesis que hayamos definido la 1 y la 2 hasta aquí el programa bueno calcula por así decirlo solo el certificado a partir de aquí vamos a empezar a calcular su viabilidad económica como veis también se abren unas pequeñas unas pequeñas pantallitas a ver perdón igual he editado algo a ver voy a volver a calcular será porque me he dejado he editado alguna cosa que no debería haber modificado a ver un segundo vamos a ver la calefacción esto y el resumen vale vamos a ver bueno se va abriendo también aparece un mensaje de de informe completo ahora ahora ese que acabéis de ver eso significa que hemos introducido bueno los datos que se están exportando son los del cálculo energético pero no son medidas de mejora entonces C3X piensa que está incompleto pero nosotros ya hemos introducido todos los datos necesarios para ese para ese certificado energético tanto la calificación como las medidas de mejora a ver si termina de calcular aquí tenemos el el resumen de la certificación energética en primer lugar tenemos el existente con una letra E la hipótesis 1 también conseguimos una E y en la hipótesis 2 que además de hacer las actuaciones de la hipótesis 1 he añadido una mejora en la instalación de calificación y refrigeración que he definido y obtengo una B a continuación voy a explicar rápidamente en análisis económico energético de esta solución en los datos generales aquí presupuesto de datos generales en primer lugar el análisis económico ¿vale? para llevarlo a cabo nos pide rellenar una ventana con una serie de parámetros relacionados a la obra el edificio su situación el mercado para ajustar el presupuesto a un valor lo más real posible son distintos valores que son distancias a vertedero accesibilidad a la obra entre otros para ajustar tanto precios como rendimientos a nuestra obra en concreto en actuaciones previas nos da para cada una de las hipótesis las opciones de medios auxiliares y maquinaria de elevación que sea necesario para la ejecución de esas unidades de obra dado que como todos los programas de CIPE están conectados entre sí cuando queramos conectar esto con Arquímedes que en nuestro programa de mediciones y presupuestos habrán unidades de obra que ya no tendremos que añadir porque las hemos cogido de este programa también tendremos que seleccionar si hay plataformas elevadoras grúas o pulsadas montacargas etcétera o las protecciones propias que necesitamos como los suelos o las terrazas y los balcones o si tenemos que desmontar iluminación iluminación de la calle o desmontar los carteles de comercios que podamos tener en los locales comerciales lo mismo para la otra hipótesis vale en el caso del apartado de periodo de amortización en factura energética nos da bueno nos da dos opciones de introducir los datos dato que tenemos que saber cuánto consume esa comunidad de vecinos para ver cuánto va a suponer el ahorro tenemos dos formas de introducirlo o por defecto que es lo que nos comenta el cuadrito amarillo un consumo teórico o si conocemos los hábitos de consumo para cada una de las instalaciones introduciríamos aquí el el montante de ese consumo la factura y en subvenciones pues introduciríamos los préstamos remontables o subvenciones que pueda disponer esa comunidad de vecinos como pueden ser las ayudas a la rehabilitación del ministerio de industria en resultados nos daría ya un presupuesto de rehabilitación tanto para una hipótesis como para otra a ver si calcula a ver un segundito aquí es igual que en el anterior aparte del certificado energético vale para cada una de las hipótesis nos va a hacer un resumen de la rehabilitación tendremos aquí el presupuesto de rehabilitación y abajo podríamos introducir los costes asociados a esa rehabilitación como pueden ser honorarios técnicos seguros etcétera también para la otra hipótesis y después tendremos el estudio de la amortización en primer lugar en primer lugar tendremos el ahorro económico tenemos el consumo inicial lo que consumía ese edificio existente y el consumo que realiza el edificio con las medidas de mejora aplicadas por lo que tenemos aquí una reducción anual de la factura energética en el primer caso aproximadamente 16.000 euros y para el segundo pues unos 49.000 el periodo de amortización lo vamos a tener de dos formas distintas o el payback en un estudio estático ¿vale? tenemos el coste el ahorro el plazo y lo dividimos y ya obtenemos el plazo de recuperación y en el caso del BAN pues teniendo en cuenta es un estudio dinámico teniendo en cuenta el incremento anual del precio de la energía o las tasas de interés de los Cresta ¿vale? esto para hacer un el resumen del análisis económico deciros que se puede exportar a Arquímedes y podemos editar las unidades de obra aquí ya tendríamos por por terminar la ponencia sobre este programa deciros que tenemos una comparativa entre una medida de mejora y una hipótesis perdón y la otra para evaluar económicamente cuál nos es más ventajosa ¿vale? os invito a ver el vídeo del seminario que se hizo el lunes pasado porque bueno pudo ser más extensa esta parte pero ahora me gustaría pasar a enseñar algunas de las formas ¿vale? de introducir soluciones del fabricante que nos acompaña hoy en materia de aislamiento acústico que es Trocelen ¿vale? para utilizar nuestro programa de justificación de exigencias del CTE nos tendríamos que ir al grupo MEP de la suite de Cipe y entrar a Cipe Canmet se nos abriría nuestro proyecto en este caso yo tengo aquí un ejemplo de 8 viviendas un bloque de viviendas ¿vale? y para añadir las soluciones de Trocelen yo en este caso tengo definidos los recintos para la justificación del DBHR y voy a incluir por ejemplo una solución de suelo flotante le daría revistimiento de suelo en recintos me iría al recinto que quiero aplicarle esa solución constructiva y se nos abriría cómo va a ser ese pavimento ¿no? o tenemos varias opciones también podríamos editarlas desde aquí conectando directamente con las soluciones constructivas que tenemos en generador de precios y aquí seleccionando cómo va a ser nuestro revestimiento podríamos incluir suelo radiante que ha estado comentando también José Vicente y si lleva base de pavimentación o no voy a elegir un suelo flotante pero en vez de con lano mineral lo voy a editar lo voy a obtener de generador de precios me sale la pestañita de suelo flotante y me salen las soluciones pues primero un autonivelante en capa fina si lo lleva o no en capa gruesa y en aislamiento pues por ejemplo aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en un suelo flotante con láminas de polietileno que son las que estaba comentando José Vicente anteriormente en este caso él ha hablado de trocelengis 13 milímetros con una reducción de 28 decibeles podemos colocarlo a testa o con solame esto para el caso de poder introducir soluciones acústicas en nuestro programa de cálculo le daríamos a resultados calcular y aquí ya nos calcularía la obra con todos los requisitos que tenemos que cumplir saber si cumple o no cumple y ver qué mejoras tenemos que hacer para llegar a los mínimos exigidos nos saldría aquí un listado de cumplimiento del CT con todas las soluciones lo que hemos conseguido y lo que tenemos que exigir y ya sabemos si cumplimos o no con las soluciones de este programa simplemente era comentar eso os invito a consultar en internet el generador de precios os voy a enseñar las soluciones que ha estado comentando José Vicente que también las podéis consultar aquí en la web tenemos un apartado específico de fabricantes en las que directamente seleccionando el fabricante que nos interesa pues nos lleva un generador específico de ellos tanto placo como podéis ver aquí como si nos vamos a troceler por su icono y aquí nos saldrían las unidades de obra que están disponibles de ellos por ejemplo aislamientos acústicos ha estado comentando uno sobre suelos de madera y laminados que no hacía falta ponerle una capa de mortero encima es esta solución como podéis ver aquí podemos consultar las fichas técnicas en estos iconitos y se nos abrirían en una ventana nueva del explorador su descompuesto entre otros también podemos ver la que os he enseñado en Cipecatme que es el troceler X 13 milímetros o el aislamiento de bajantes que nos estaba comentando troceler en Aplom 11 todo esto podéis consultarlo tanto en su web como en el generador de precios pero además en la suite de los programas si entramos en el bloque de documentación y en el perdón gestión en el generador de precios podemos consultar también detalles constructivos por ejemplo aquí el aislamiento propiamente dicho con el polietileno reticulado que nos comentaba y la banda perimetral que es necesaria para desolidarizar de las particiones colindantes vale por otro lado también ya que he enseñado algunas unidades de trocelen que podéis consultar en el generador de precios recientemente se ha incorporado alguna solución nueva en rehabilitación de placo como puede ser su fachada placo termointegra tenéis aquí un pequeño esquema de cómo es la solución constructiva elegimos los materiales y podemos consultar su documentación señalar si lleva señalar si lleva impermeabilización o no etcétera y con su presupuesto también en fin voy a ir a ver las preguntas que nos han ido llegando a través a lo largo de estas dos de estas tres ponencias que hemos llevado a cabo siendo haber ido muy rápido os invito a consultar el vídeo del lunes pasado sobre estrategias también para la rehabilitación energética en la que profundizo más en el programa de rehabilitación energética a ver un segundito vamos a ir con José Vicente José Vicente ¿me escuchas? te comento ha llegado alguna alguna pregunta sobre tu ponencia y bueno quieren saber si hay algún sistema de junta seca que une tanto aislante acústico como térmico que comercialicéis vosotros de junta seca pero para aislamiento acústico a ruido de impactos a ver un segundito pregunto bueno te voy haciendo la siguiente y voy a preguntar exactamente qué es lo que quieren de esto me preguntan también por el comportamiento al fuego del aislamiento de vuestro aislamiento en suelos bien el comportamiento al fuego del aislamiento en suelos como quiera que está en la solución de y recrecido el material está entre metido entre dos materiales que no que son inorgánicos que no y que son contra el fuego materiales tendrían una clasificación no no están aditivados con retardantes de llama y entonces no tienen una clasificación BS1 de 0 como es la que hemos comentado lo tendrían una clasificación F de aislamiento a de aislamiento a de aislamiento de resistencia de clasificación a fuego ¿de acuerdo? pero no es un material que necesite por normativa necesite una clasificación una resistencia a fuego también de acuerdo espero que haya quedado respondida a la pregunta si no bueno bueno que se ponga en contacto con el departamento de soporte de Cipe y haremos lo posible para que le quede más clara por otro lado también preguntan si se puede colocar las láminas que tenéis de 3 milímetros por debajo del sistema de suelo radiante por debajo del sistema de suelo radiante se podría poner el material lo que pasa que lo que normalmente se está haciendo es poner un sistema de EPS para dar un mayor aislamiento térmico y que el calor que emite el suelo radiante no se pierda hacia la parte inferior del forjado entonces no sería lo habitual poner un producto en 3 milímetros porque tendría una resistencia térmica entonces tendríamos pérdidas de calor hacia abajo entonces no tendríamos una buena incorporación de la calefacción del suelo radiante de la emisión de energía hacia arriba que es lo que interesa calefactar nuestro video muy bien a ver continúo es que prácticamente todas van para ti un segundito a ver por aquí a ver un segundo a ver esta ah bueno si esta es algo bueno si quieres contestar tú habla sobre donde se puede descargar las guías que estabas comentando de iCore eso simplemente es poniendo iCore me parece que que se consigue en la página en la página web el link pero si no en la en el link que os he indicado o buscando en el buscador buscando la habitación acústica iCore versión edición 2015 vais a ver en muchos está en muchos colegios de arquitectos colgada en varias vais a encontrar un link y en cualquier o si necesitáis yo os la puedo enviar si está interesado pues que pase su correo electrónico y yo le facilito el link o un 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 para que se la pueda descargar si 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 no tampoco bueno no te preocupes también me puedo poner en contacto con la persona que lo ha hecho porque bueno como sabes para realizar tus unidades de obra también nos hemos basado en ese manual porque es lo que se son es un código de buenas prácticas entonces me pongo yo en contacto con el el asistente y se la fácil le facilito la dirección de correo vamos muchas gracias vale pues sin nada más yo creo que para ti las preguntas han llegado a su fin entonces muchísimas gracias por asistir de verdad y espero volver a vernos pronto gracias a ti Sasmín hasta luego eh Adolfo si muchísimas gracias por por haber podido participar y esperamos eh nada encantada por tener para tener más contacto participar es más espacible muchas gracias encantada por haberos tenido también a vosotros hoy aquí muchas gracias eh no ha llegado ninguna pregunta para ti lo dejamos si llega bueno si llega alguna eso ha sido muy claro vamos ha quedado clarísimo eh han preguntado por la disponibilidad de la presentación que ha sido exponiendo pero yo creo que se puede consultar bueno se va a poder consultar a partir de mañana seguramente en la web de de youtube como he dicho al principio se pueden consultar ahí los vídeos con las tres ponencias que hemos llevado a cabo hoy estupendo bien pues nos vemos a la próxima gracias hasta luego bueno eh para la parte de cipe me gustaría bueno me han comentado si se pueden definir fachadas con orientaciones distintas a a las básicas norte, sur, este y oeste eh eso es una de las cosas que bueno eh no he nombrado por ir un poco más rápido pero es el caso de introducir patrones de sombra vale en el caso de los patrones de sombra pues deberíamos introducir bueno hay dos formas de introducción de datos ¿no? en el caso de que la directriz del edificio sea totalmente paralela a nuestro edificio que es cuando tenemos eh el método simplificado de obtención de datos iríamos aquí en el azimut inferior introduciríamos la orientación y la las distancias del método simplificado que es igual que como se rellena en C3X en el caso de que tengamos orientaciones distintas tendríamos que definir sus orientaciones por hacemos que estos datos los tenemos que tener recogidos de forma previa espero haber haber resuelto esa esa opción eh hay otra consulta que es el caso de encontrar a ver País Vasco aquí por ejemplo encontrar eh referencias catastrales en el País en el País Vasco entonces a ver un momentito la provincia no existe vamos a ver bueno en esto remito al al departamento de soporte para que os resuelvan la consulta porque al ser un ejemplo creo que no puedo modificar ya la la provincia y el municipio y a ver si hay alguna pregunta más a ver eh creo que por parte de los asistentes esto ha sido todo espero haber resuelto las consultas que os han ido surgiendo y siempre os remito a que podáis consultar las soluciones constructivas que tenemos incorporadas en el generador de precios que es gratuito en la página web generadordeprecios.info muchísimas gracias y nos vemos en el próximo seminario adiós